Para los diferentes inconvenientes que se presentan en el interior de una comunidad, hay una serie de leyes y reglamentaciones estipuladas, pero en la gran mayoría de casos, ignoradas. Con el fin de cambiar esta situación desde la inspección de policía, se están llevando a cabo una serie de capacitaciones en torno al Código de Policía, tanto en zona urbana como en zona rural. Inicialmente le enseñamos a las comunidades quiénes son las autoridades de policía, para que sepan cuando tengan inconvenientes dónde acudir. En ese caso, si a la Policía Nacional, a la inspección de policía, al policía ambiental muchas veces, y por ello se están dando o capacitando todas estas personas y así evitar esas conductas contrarias a la convivencia. La mala disposición de escombros, los residuos de cosecha, el dejar de ambularse movientes u otros animales feroces o dañinos, además de perturbaciones a causa de linderos o el uso de recursos hídricos, son algunas de las situaciones para las cuales las personas deben de tener conocimiento a quién dirigirse o el conductor regular a seguir, de acuerdo con el Código de Policía. Me parece que hay muchos aspectos que igual en todas las veredas pasan, pero normalmente en esta también diferentes, digamos, discordias. Entonces me parece muy importante, pues nosotros como líderes, pues nos toca asistir a muchas capacitaciones, pero ya la asamblea como tal es muy necesaria la visita y estas capacitaciones, porque yo diría que no solo somos nosotros como líderes, sino ellos como asamblea que se concienticen de que sepan pues algo de lo que tiene que ver con todo ese Código de Policía en diferentes conflictos. La primera vez que me toca una capacitación de estas, veo que hay puntos importantes que son buenos que hay que tratarlos, como hay otros puntos que de pronto hay que preguntarle al señor que está dando la capacitación sobre de atropellos de las autoridades hacia uno. De pronto muchas personas no estamos muy enterados de lo que sucede en el municipio, sobre las autoridades y entonces uno tiene que estar enterado. En caso de un problema ya uno de ellos sabe qué tiene que hacer. Las veras de Guapantal, los barrancos, los quemados, San Fernando y la quebrada Salado Arriba son algunas de las zonas donde ya se han llevado a cabo estas capacitaciones, todo en pro de promover el cumplimiento de la ley y de esta forma se hacen valer los derechos y también los deberes de cada habitante.